Han pasado los años Y te sigo recordando He pasado inviernos Mil cosas sin ti Aún sigo recordando Los momentos felices Los te quiero, te amo Que no están aquí Tal vez estás tan triste Como yo estoy aquí O tal vez encontraste Que me hagas feliz Tal vez ya me olvidaste Ya no piensas en mí O tal vez otros labios Que me besan por mí Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ya no piensas Oh, oh Ah, ah, ah 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 Tal vez estás tan triste Como yo estoy aquí Ah, ah, ah O tal vez si encontraste Si te hagas feliz Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tal vez ya me olvidaste Tal vez ya no piensas en mí O tal vez otros labios te besan por mí ¡Ah! 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 Ya no estás Ya no estás Ya no estás Ya no estás Amén